¿Qué es la construcción, rehabilitación y mejora del sistema hidrosanitario? ¿Qué es la construcción, rehabilitación y mejora del sistema hidrosanitario? ¿Qué es la construcción, rehabilitación y mejora del sistema hidrosanitario? ¿Qué es la construcción, rehabilitación y mejora del sistema hidrosanitario? ¿Qué era la falta de vital líquido, que es el agua, el servicio de los baños como tal? Ahora, en estos momentos, contamos con unas buenas condiciones, como es el baño para las personas con discapacidad. Podemos decir que son espectacular para el servicio que se da en esta infraestructura, como es el sector salud. Atención a niños, mujeres embarazadas y personas de tercera edad.